Que conectabilita, bilita, bilita Si señor coronel, que aquí te quita los galones Que ni a intercambiar todas las tarifas Cuerpo es una custodia Y es que mi cuerpecito era una custodia Cuerpo es una custodia que ya no Cuerpo es una custodia Que está llenita de calones y está Subida a la gloria Está lleno de calones y hasta subir a la gloria ¡Vale! 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 Que te sobre enamores, el capricho no te falte Siempre tendrás en la mente al hombre que supo darle Un mundo de felicidad Yo te lo vi, corazoncito Yo te lo vi, corazoncito Que yo llevaba razón, que más tarde, más temprano Se me acababa de amor, ay mira que amor Me gusta en el aire No te equivoques Que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacerme a tu Dios Se clavan en el alma como si fuera clavo Y a veces quiero estar sola No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida Ay, como un peregrino en el aire Y a veces quiero estar sola No quiero que nadie me hable No quiero que nadie me hable ¡Vamos! Es lo que sea lo que vas a decirme Seguramente será otra mentira A ver qué cosa invento ahora Dame a ti a vuelta mi amor y me olvida Muy cruel, cómo podrías vivir Cómo podrías vivir Cómo sonre a la vez Muy cruel, cómo podrías vivir Cómo podrías vivir Cómo sonre a la vez Son la larga noche Son la larga noche Son la larga noche Son la larga noche